Encontramos a Régulo Caro, nos hizo un recuento de su música y su nuevo material. Son cinco discos los que llevo y tengo los volúmenes de mi guitarra yo, que son tres volúmenes que son como cerreño pero puros covers. El último sencillo que se llama Piénsalo Bien, que es una canción romántica de banda, una canción de desamor, viene siendo parte de una producción nueva que vamos a sacar de canciones románticas. Y ahí pues me he estado apoyando con amigos como Luciano Luna, Omar Tarazón, con Joss Favela. Hay un correo que se llama Hace Falta Alfredo, también que ya está en mi plataforma de YouTube, ahí lo pueden encontrar, YouTube Régulo Caro. Y eso es lo manovecito que tenemos ahí para que estén pendientes. Además, Régulo Caro habló de su reality show, en donde el estelar se lo arrebatan sus tres mujercitas. Sí, hay un reality que voy a lanzar también en mi canal de YouTube, Régulo Caro, una familia regular se llama. Y es algo que estoy haciendo con mi esposa y mis hijas, ahí es más diversión, más un mensaje más así, más familiar, más de amor, más de ver las ocurrencias, lo que andamos haciendo del día a día. Pues sí, hay mucho material donde estoy en el estudio, quedando de gira, quedando con las niñas, acompañando en los castings a la más grande. Hay de todo, ahí la verdad que la gente se va a divertir mucho y viendo qué es lo que hago detrás del escenario. Régulo Caro, amigo del programa hace muchísimos años. Con postproducción e imágenes de Roberto Valentín, Buelna Ochoa, yo soy Félix Castillo, para Tres Grupero, más de 21 años contigo. Televisa California es que nos acerca con lo nuevo de Régulo Caro.